¡Suscríbete! Se puso picona, digamos. La parte del chilcano tradicional que es pisco, gingeré, limón y jarabe. Están utilizando ahora otras frutas y demás cosas. Ya que el pisco se puede combinar con todo. No hay límite para combinar el pisco. Hemos agarrado y hemos apachurrado. Nada más esclivamos un poquito con pisco, el limón y jarabe de goma. Me imagino que haga quedar medio picantito, ¿no? Porque el yerno es así... Es un toque picante. Lo que se hace es se trata de apanchurrar poco. Tomen nota, porque si tú quieres innovar ahí, lucirte con los amigos en una reunión, tienes los secretos de aquí. Aquí es muy bueno. Es algo raro, ¿no? Un guión en un corte, pero es muy, muy bueno. Ya tenemos nuestro... Y para refrescar, hasta. Ginger. Yo puedo decir que es el otro que más me gusta. Vamos a hacer el siguiente. Es un chilcano de albahaca con maracuyá. Ah, claro, estamos ahí innovando. Chíder. Estamos utilizando unas hojas de albahaca, solo unas cinco hojas, una onza de maracuyá. ¿Qué es? Este, jugo de maracuyá, este... Un néctar. No, el zumo de maracuyá, la fruta, la licúan un poco para que no sea muy amargo. ¿Y no? Y siempre un toquecito de limón. Se le echa tres cuartos de onza de jara de goma. Mucho hielo ahora que estamos en verano. Ah, disco. Ya tengo sedia. No, 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 no. Y completamos. Con chíder. Y recuerden que Alvarito te da el servicio de bartender y de barras esas que se mueven. Y todo lo que tú deseas para tus eventos. Acá sale la banda para que lo llames. Sí, uno que te ha ido bien. Estamos contentos, contentos. Patrimonios, diseñeros. Hacemos el servicio de barras noidas para todo tipo de eventos. Y bueno, este perro queda. Esta, guaymanto. Caraba de goma, tres cuartos de onza. Zumo de limón siempre. Mira, parecen de agradé, ¿no? Sí, mismo. No, a mí me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Qué quieres? Lo que faltó a todos. Y el último con tu toque. La margen de mostura que es solo para aromatizar. Yo quiero el de Kion. Quiero probar ese un poquito, pero... Pero, discúlpame, maldita. Primero te dios que me aplates gratis. No hay problema. No, si quieres te lo voy a hacer. Ah, la verdad que tú ibas a elegir este. Y este para nuestro amigo. Sí está presente. ¿Dónde está? Sí está presente. La gente dice, ¿dónde está? Ah, osito, me digo, Díez José Luis. Un mensaje a la población. No es que no haya venido con su consola, sino que la está desempolvando después del Dakar. Tiene tierra su consola. Bueno, aunque no crean, Díez José Luis está detrás de todo el programa, viendo todo lo que es el sonido. Bueno, a felicitar también a Fran ahí, que es el nuevo equipo de audio audio. ¿Qué bendito? Audio, por mí me voy a decir. Bueno, ya. Es el microfonía. Audio, microfonía. Mira, ¿y tú, hermano? Bueno, con cerveza. Ah, ya, también. Ah, con cristal. Salud, salud, papá. Salud. Salud, entonces, porro. Porque este año nos vaya súper bien y por los éxitos del Dakar, ¿no? Claro, claro. Bueno, y estamos haciendo una prueba porque luego que terminemos de grabar este set, tenemos al reventón, el compartir con toda la gente, ya está todo ahí, las ollas, y agradecer a la gente de la glorieta. Agradecer a la gente de la glorieta. Se porta muy bien la glorieta. Les cuento rapidito. Cuando llegó el helicóptero del Dakar, la glorieta se arrajó con una fuente de chicharrones. Quedaron encantados todos los del Dakar ahí, las autoridades del Dakar. La viuda siempre es presente en la vida en todos los eventos. Ahora sí te cuento que nos vamos con Pati, porque viene con todos los secretos de finanzas para empresas, para tú que eres microempresario, que eres más de casa y quieres ahorrar y quieres manejar bien tu economía, viene Pati. Así que ya regresamos. Hola, amigos de Se Habla TV. Una vez más, bienvenidos. Estoy contenta de estar con ustedes. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de algo muy puntual. ¿A dónde se va el dinero? ¿Sí? Y lo que te quiero preguntar es, no sé si te ha pasado alguna vez que tienes 100 soles, sales a la calle y bueno, dices, no, no los quiero cambiar porque los voy a gastar. Y no sé en qué los voy a gastar, así que mejor no los cambio ni los toco. Estamos como el de la propaganda que no quiere cambiar para no tener sencillo y después se desaparece el dinero. ¿Y qué pasa? Que una vez que lo cambias, desapareció. Se esfumó, se fue. Bueno, lo que yo te vengo a preguntar ahora es, ¿a dónde se va ese dinero? Vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Recuerdas lo del 10%? Ok, eso es de las semanas anteriores. Hoy vamos a trabajar en algo que se llama el baúl de gastos. Vas a agarrar una caja de zapatos, la vas a forrar, le vas a hacer un huequito, una ranurita, la vas a poner como que fuera una alcancía y cada vez que salgas durante un mes, y déjame decirte que este es un ejercicio muy bueno que te va a ayudar a ver a dónde se va el dinero. Entonces vas a agarrar esa cajita y durante un mes, cada vez que llegues de la calle, vas a echar todo lo que has gastado. Vas a pedir boletitas. Si no te dan boletitas, el ejemplo, si tomas una combi, pues en un papelito, cuánto te salió la combi, y por ahí te vas a dar cuenta por dónde se está yendo el dinero. Cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta que yo era de la jiva a la carreta, a cambiar 10 soles, y para cambiar 10 soles, me compraba una galleta y un chocolate todos los días. Y aunque te dé risa, en esos poquitos es donde se va el dinero. Entonces lo que tienes que hacer es, durante un mes, vas a poner los papelitos, las boletas, las facturitas que te den en esa cajita para ver a dónde se va el dinero. Cuando termines el mes, vas a abrir la caja, vas a voltear y te vas a dar la sorpresa de tu vida. Ahí te vas a dar cuenta en qué estás gastando. Te digo, tengo otro amigo que hizo este pequeño ejercicio y se dio cuenta que él era el rey de los ceviches. Entonces ese día lo hemos bautizado como el rey de los ceviches, porque resulta que él andaba comiendo ceviche por todos lados, un antoquito a media mañana. Saludos, Max, no voy a dar tu apellido. Sí existe, sí existe, ¿ah? Entonces él era pues que ceviche, hoy día ceviche, en la tardecita de los picarones, y se dio cuenta de que, bueno, aparte de a dónde se iba el dinero, se dio cuenta de por qué se estaba poniendo cada vez más gordito. Entonces, haces este ejercicio, pasa el mes, botas toda la cajita, sacas los papelitos, vas a hacer un Excel, si no a mano, y ahí vas a empezar a descubrir los filtros, los filtros por los cuales se está yendo tu dinero. Después, la semana que viene, Dios mediante, te voy a dar un consejito para que después de ese mes podamos aprovechar este ejercicio junto al del 10% que ya debemos de haber empezado a hacer. Bueno, te dejo un súper abrazo. Ojalá que esto te sirva mucho. A mí cuando lo hice me sirvió bastante. Y que Dios te bendiga. Sí, imparable tu hijo. Sí, es mi maravilla. Está buenísimo, Ñelito, ¿ah? Bueno, y mientras yo tomo mi chilganito, le toca agradecer a mi amiga Valeria. Tengo que agradecer a nuestros auspiciadores. Bueno, y esa vamos a agradecer a nuestro querido José Luis. Porque DJ José Luis se pone el tono, o sea, te pone la música, las luces. Si quieres cenar burbujas, te ponen burbujas. Si quieres cenar fuego, te ponen fuego. ¿Qué más? El cabubi, eso de la Champions League. Con efectos tridimensionales, ya. No, tiene cabezas móviles. Tiene todo José Luis. ¿Esos que se mueven? DJ José Luis. DJ José Luis. Agradecer a Ángelo por... Angelita, por supuesto. Con sus barras esas que se mueven. Gracias, gracias. A la gente de La Glorieta. A la gente de La Glorieta. Gracias de nuevo Luchito, Marisol. Se pasaron la gente de La Glorieta. Muchas gracias. Buenísimas. Buenísimas. Tengo que agradecer a quien me viste y quien me peina. Me arregla todas las semanas, como siempre. Yossi con Cuclas, que la encuentran en la Avenida 12 de Mayo. Justo con Ariza Rehues, que queda en las galerías Megacenter. Así que, Yossi, gracias. Hoy día me peinó Johan, te cuento. Johan, que bueno, ya conoce mi cabello. Él hace lo que quiere. Si yo llego, me atiendan de verdad como una reina. Bueno, Yossi, que está con... Tiene su alcancía, para decirle a Paty. De las pica piedras, claro, sí. Eso, Pedro, pica piedra ahí en su stand. Así que, buenísimo. Y también tengo que agradecer el día de hoy a Basar Clásico, como siempre, que me viste. Que la encuentran en el segundo piso del Centro Comercial Solari. Digo un besito a Carlita, que ya se viene con toda la nueva temporada también. La segunda temporada de verano, que viene a partir del día 15, ya raya. Van a traer bikinis, tukinis, salidas de baño, bueno, vestidos para playa, playeros, shorts. Tienen de todo, ¿eh? Lustiers, tiene todo. Así que, ya sabes dónde encontrarlo en Basar Clásico. Y ahora sí, nos vamos a una pausa. O nos vamos a dar una pausa, ¿no? Nos dice Andresito. Bueno, les acabo de brindar ya de adelantado. Y voy a mandarle un besito inmenso a mi hermana, porque ella es mamá por segunda vez. Ah, ¿verdad? Sí, pues ya está en todo el labor de parto ahorita. Y la tuya es nueva tía y yo soy un nuevo tío. Bueno, a mis primos que están allá en España, que acaba de nacer su hijo Ignacio. Un abrazo grande para ti, hi, para su esposa. Y la fruta está contenta. Tía nueva, tío nuevo. Y ahora nos vamos a dar una pausa. Gracias a todos. Nos vemos en la pausa comercial y ya regresamos con más.